Estamos de vuelta en este espacio Plácido de Informa Radio. Durante el fin de semana habían algunas cosas que se comentaban, unas más que otras. Entre ellas se comentaba en algunos formados que visité, en algunos lugares que visité, se comentaban los aguinardos. Y había una pregunta que era común entre las personas que comentaban sobre los aguinardos. Se preguntaban lo siguiente y yo entiendo que quizás usted en su casa, usted querido Radio Escucha, o la persona que nos ve a través de Facebook, YouTube, pueden dejar su comentario, pueden compartir el video, hacer lo que ustedes crean que nos ayude a llegar más lejos. Estoy seguro que se preguntan también, ¿son aguinardos o son caravanas? Yo estuve investigando en la web el concepto de aguinardos. Y lo que me dice la Wikipedia es que el aguinardos no es solamente el desfile y nada de eso. Incluso la Wikipedia oficialmente no habla de eso. Sí habla del intercambio de regalos o de regalar un dulce, un caramelo ya sea a un empleado o a los niños. Por esa parte se está bien porque la mayoría de los aguinardos tiran su dulcito, tiran su cosa. Pero el punto es de cuándo a dónde se nos convirtieron los aguinardos que andaban con un señor con una maraca que andaban con un jovencito con una tambora que andaban con otro con una guira que andaban con otro que tenía un pandero de la iglesia se nos convirtieron a andar con una discolay y cien motores. ¿En qué momento fue que esta tradición tan bonita que tenía San José de Ocoa que tiene todavía yo pienso que hay algunos aguinardos lo vamos a mencionar ahora en qué momento se nos perdió esa tradición de la guira la tambora el acordeón el pandero qué más se usa para el aguinardo se utilizan otros instrumentos también entonces en estos aguinardos que pasaron en ninguno en ninguno se vio una tambora en ninguno se vio una guira en ninguno se vio una maraca si no me equivoco el único aguinardo que se asemejó se asemejó un poquito un poquitititico a un aguinardo tradicional fue el aguinardo de la fundación Pedro Alegría pero hubo un fallo el fallo fue que por lo menos por mi sector la calle 30 de abril yo tengo los videos en la casa ni quise imagínate no quise ni subir los videos porque realmente fue un fue un una cosa como desorganizada pasaban un vehículo ahora pasaba otro después pasaron pasó una caravanita como con donde iba el senador luego pasó otra caravana donde iba el alcalde atrás luego pasó otra caravana que no se sabía que uno tenía que decirle mira doblan para abajo doblan para arriba porque no sabían en lo que estaban eran como caravanas dispersas es el de la fundación Pedro Alegría pero destacar que fue el que más se asemejó a un aguinardo tradicional y que fue el que por lo menos llevaba la música alusiva a la navidad porque el senador trae un camión de ley y seis cosas y hace un aguinardo bonito pero pero no estuvo no estuvo no estuvo al cien por ciento este año el senador no aspira para que no piense que el comentario es por política el comentario es porque la gente planteó esto en los lugares donde yo llegaba y nos envolvimos a comentar esto y consideramos que debíamos debatirlo analizarlo acá otro aguinardo que se pareció un poquito se pareció un poquito porque es que ya no son aguinardos son caravanas otro aguinardo que se pareció un poquito a un aguinardo tradicional fue el aguinardo que hizo el colegio Nuestra Señora de la Altagracia y me fijé que en ese aguinardo la participación de municipios fue un poquito como más pasmo luminosa y te voy a decir porque las personas están adoptando el aguinardo del colegio de la Altagracia y la parroquia San José como su aguinardo provincial estoy pensando que quizá en dos o tres años ese aguinardo va a ser a menos que al de la Fundación Pedro Alegría le añadan cosas diferentes atractivos le va a llevar la milla al 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 aguinardo de la Fundación Pedro Alegría el aguinardo del colegio aunque ya son caravanas todos pero por ese mismo sentido ¿sabes por qué? porque en el sentido de que se está involucrando políticos en el asunto cada quien quiere ir con su coro ¿entiendes? cada quien quiere que ah no si este pasó pasen los de él después paso yo y vienen los míos que viene mi camión que viene con mi música que viene mi tigre haciendo bulla que vienen estos que vienen los otros que van ellos adelante calibrando y así entonces lo que se hace es un desorden sin embargo vi personas de hecho caminando a pies ¿eh? que me diga uno que vio un grupo de personas caminando a pie en un aguinardo no en estos aguinardos de hoy en día no se caminó a pies nadie y el aguinardo popularmente lo distingue un grupo de personas que va caminando a pies delante en esta vuelta en esta ocasión eso no sucedió esa caminadera de muchos muchachitos a pie adelante no ¿por qué? porque en vez de los muchachos con el Santa Claus con el Papá Noel con los Reyes Magos y con la cosa adelante habían ciento y pico motores ciento y pico motores pero ¿qué sucede? ¿por qué el comentario del aguinardo y los motores? es que una vez el aguinardo curmina esos motores se van a distintos sectores de Ocoa a Cervulla algunos de ellos motores de alto cilindraje y usted me dirá amigo mío que tiene un motor de eso bacano usted me dirá pero tú estás calentando el asunto tú estás calentando la vaina ustedes se están calentando ustedes con esa indecencia un grupo de indecentes son lo que son ¿cómo van a salir un aguinardo y van a después que se termina el aguinardo hacer un show por todas las calles de Ocoa por toditas las calles de Ocoa por ninguna dejaron de pasar usted estaba un aguinardo es un aguinardo que usted está participando o es una caravana ¿qué es lo que están organizando ahora? Colegio de la Alta Gracia Fundación Pedro de la Alegría ¿es un aguinardo o es una caravana? ¿es un aguinardo o es una caravana? yo pienso que se puede poner orden a esa situación se le puede poner orden y gracias a Dios este tema no repercutió tanto ahora en esta semana todo el mundo sabe por qué pero también en otra parte ¿por qué un motorista de eso no hizo un desorden? ¿por qué un motorista de eso en medio de un aguinardo de eso no hizo un desorden gracias a Dios pero es preocupante el hecho de que ya no sabemos si son aguinardos o si son caravanas yo quiero hacer el llamado tanto al colegio como a la Fundación Pedro de la Alegría a las demás instituciones que realizaron aguinardos que realizaron más aguinardos pero uno no las tiene no las tiene ¿cómo que se dice? identificadas del todo que realizaron aguinardos que se planteen de nuevo el concepto ¿son aguinardos o son caravanas? ¿dónde está la guira? ¿dónde está la tambora? ¿dónde está el acordeón? ¿dónde está el Santa Claus? ¿dónde está el Santa Claus? ¿dónde está el Santa Claus? ¿nadie vio el Santa Claus? en el parque en el parque si había un Santa Claus muy bonito en el parque en el parque parece que ese Santa Claus lo pagó la alcaldía o era de la alcaldía no sé pero en el parque claro porque como se dice una cosa hay que decir la otra no me mire así en el parque había un Santa Claus bien bonito ¿eh? en el parque había un Santa Claus bien bonito pero en los aguinardos no se vio esa esencia de años atrás aunque yo indagué yo indagué y este asunto de la guira la tambora el Santa Claus y esas cosas de los aguinardos es por cultura ya de que se la han expuesto pero en realidad la esencia del aguinardo es simplemente el dulce para que esté clara el dulce entregar el dulcito la cosa y aquí a la gente le gusta que le den pendejada un dulce una cosa tirándole dulce a uno yo me quité porque cuando me daban por un ojo mis ojos son muy caros si claro si yo me mire así mis ojos son muy caros yo tengo lentes de contacto yo tengo operación yo me trato mis ojos con gota y todo yo me quité porque va y me dan con un caramelo y es un problema me quieren dar un dulce y lo que me hacen es un mar entonces me quité porque a veces tiran los dulces muy duro también eso es otra tú no sabes si es que te lo quieren dar o si es que te quieren partir con el bolón con el dulce entonces esa es otra observación le vamos a ir haciendo observaciones pequeñas algunos lo van a tomar a mal incuestionables no se le puede decir nada pero lo cierto es que no se sabe hoy lo debaten en colmadones en colmados en el picapollo en la cafetería en todos los lados en la peluquería se está debatiendo hoy si son aguinardos o si son caravanas vamos a otro corte volvemos con más Plácido te informa la cafetería por que no se le puede decir nada donde se le puede decir nada que se le puede decir nada que se le puede decir nada y si se le puede decir nada lo voy a ir haciendo ahí las escaleras